En segundo lugar, lo obtuvo Josué Maximiliano Rodríguez Sobarzo, del Liceo Vigo Portales para Suelos. En primer lugar, lo obtuvo Fernanda Caro Merino, alumna de cuarto año de la escuela de la Universidad de Madrid. Hace entrega de las distinciones la directora del establecimiento, señora Nona Martínez Constanzo y don Carlos Díaz Maldonado. Gracias. 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 Gracias.